Pues lo mismo que pasaba con, por ejemplo, acababa de pasar con Juan Guarnizo, ¿no? O sea, no buscaban ni siquiera el argumento ni nadie, tampoco es como que dijera lo más deplorable del mundo, sino que se estaban buscando chingar a alguien y lo consiguen. Es que fue culpa de lo de Ari Gameplays, fue por Ari Gameplays. Chínganla a ella, güey, que chingan a Guarnizos, así. Y luego, no, es que Ari Gameplays siempre fue de la buena. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Leite, que dice Puggers. No, dice, el Leite menciona, pero mucho de lo que se le tiraba a Windy es que se hacía contenido muy mierda. O sea, que era mostrar literalmente los pechos y justificarte diciendo que no, que no es cierto. Que era comedia, ¿no? No esté diciendo no, o sea, no sean mal pensados. O sea, en efecto, eso sí lo llegó a hacer Windy Girl, que eso sí estaba justificada la crítica, no el acoso. Pero sí estaba justificada la crítica ahí, porque verdaderamente la morra era así de, me la como entera. Y era así de que se está comiendo una paleta mientras se está jugando.